El secretario de Hacienda nos dice que la estimación del PIB no es optimista, sino responsable. ¿Usted coincide con esta postura? Bueno, sí, sinceramente sí, porque ni siquiera responsable, yo creo que es realista, ¿eh? Porque la caída económica que ha tenido la economía mexicana durante este año, producto del gran encierro, llegó a su pico en el mes de mayo. Ya para junio comenzó a repuntar y los indicadores que estamos viendo van generalmente rezagados dos o tres meses. Sin embargo, es muy posible que en el último trimestre del año, por el simple efecto de la reapertura económica, tengamos cierto crecimiento. Pero no será sino hasta que el 100% de las actividades puedan reabrirse al 100%. Y esto es cuando se conozca una vacuna o una alternativa donde el contagio posible por coronavirus no se dé de forma masiva. Es cuando podría la economía regresar a un nivel de crecimiento sostenible por sí misma. Pero no será por impulso del programa económico que han presentado. Eso sí, para el siguiente año, la estimación de un crecimiento de 4.6%. Mira, si vemos la última encuesta que realizó una de las más importantes firmas financieras del país y que reúne la información de 33 analistas económicos de igual instituciones financieras o entidades económicas muy serias, nacionales e internacionales, te indican que, por ejemplo, JP Morgan está considerando que el crecimiento va a ser del 5%. Lo mismo hay otros que consideran que el promedio de crecimiento está en 4%, así que el 4.6% parece bastante razonable, pero es simplemente efecto natural, inercial de la economía. También nos hablaba que la economía sigue justamente una ruta de la pandemia, que es el impacto que tendrá esta parte de la vacuna con AstraZeneca, ¿no? O sea, ¿qué efecto podría tener el que AstraZeneca haya, de momento, suspendido las pruebas para la vacuna que se tenía contemplada justamente para 2021? No las ha suspendido, o sea, tampoco es tan dramático. Tuvo un evento y hay que analizarlo y lo responsable es explicarlo. En general, los países están compitiendo por ver quién es el primero de sus genios y de sus investigadores el que tiene y muestra una vacuna. Por ejemplo, la Moderna, que es la vacuna que está pretendiendo el presidente Trump que se presente en Estados Unidos y ya se pueda aplicar de alguna forma masiva antes de la elección de noviembre, pues sabemos muy poco de ella y los científicos estadounidenses que están a cargo de este tema dicen, oye, no estamos seguros que en noviembre se pueda aplicar. Lo mismo pasa con la vacuna rusa. Parece que va muy avanzada y las gotas chinas, ¿no? Que esas son, hoy creo que tenemos noticias hace poquito de ellas. Y la vacuna parece que ha tenido mucho éxito y allá sí la han aplicado masivamente. Digamos que hay varias. En total, la Organización Mundial de la Salud recaba 17 investigaciones registradas para obtener además la seguridad biotecnológica que requieren para poder aplicarse como antivirales. Eso es una vacuna. Pero nadie está convencido, nadie en el mundo, de que para aplicarse masivamente esté antes del segundo semestre. Y en eso creo que tiene razón Herrera, en decir que la economía estará sujeta, al igual que la del mundo, la economía mexicana, a la posibilidad de que se dé una aplicación masiva de la vacuna. México se ingresó, el gobierno mexicano lo ha hecho bien, al protocolo internacional para obtener vacunas cuando éstas se produzcan comercialmente y tengan la autorización. De hecho, aquí en México se van a realizar ya varios protocolos, entre estos el de AstraZeneca. Digamos que no hay ni término, ni momento, ni día, ni hora en la que sepamos que podamos ir o acudir con nuestro médico a vacunarnos. Y mientras eso no suceda, todo es incertidumbre. En el proyecto de egresos también se maneja el tema del Tren Maya, que es como el proyecto más beneficiado dentro del paquete económico. La refinería de Dos Bocas, sí. Sí, creo que son los proyectos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, justamente son los más prioritarios. ¿Cómo ve esto? ¿Qué enfoque o qué beneficio pudiera haber dentro de este paquete con estos proyectos? Pues, yo creo que uno de los problemas que siempre hemos tenido y lo vemos en el tiempo es que cada gobierno, aquí tenemos los presupuestos de la cuarta TEA, de la cuarta transformación o del presidente López Obrador, pero cada gobierno presenta un conjunto de proyectos que dice que los va a cumplir y en muy pocas ocasiones se cumplen. De hecho, la mayor parte de las obras de infraestructura en México, de las obras logísticas, tienen mucho tiempo construidas, se quieren modernizar y se pueden llevar hasta seis exgenios en modernizarse y algunas nunca acaban. Ahí tienes la autopista del sol en permanente reparación. Y esta, pues, cuando se inició, en la época de Salinas, entonces ya es algo que está presente en el ADN de las finanzas públicas mexicanas. Creo que esta sería una de las raras ocasiones, pero hay ejemplos en la que se inicia y se termina una obra, como es el caso del Tren Maya, pero parte de una realidad y que muchas veces no queremos reconocer y es que está tendida la mitad del Tren Maya. La parte difícil serían las construcciones que van desde Mérida hasta Quintana Roo y alguna pequeña partecita de la selva que se fue destruida por el huracán están en la época de la administración Fox. Por otra parte, tú tienes también el tren interoceánico o el tren, que por cierto aquí a las espaldas lo puedes ver, el detenido y fallido Tren Toluca, México Toluca, que son obras innecesarias, hay que decirlo, pero que si no se les inyectan recursos públicos, simplemente se quedan como elefantes blancos o como cadáveres ambulantes, ¿no? Y hoy la posibilidad de que estos terminen depende mucho de voluntad política. Hay quien dice esos recursos deberían destinarse a otra cosa, pero al final de cuentas sí la construcción genera una derrama importante de recursos, sobre todo a la construcción pública y hoy son decisiones que se han tomado desde el ámbito público y me parece que lo más importante es que se terminen y que no sigan quedando como elefantes blancos. Es lo mismo del caso de Santa Lucía, está bien que Santa Lucía concrete, pero pues seguimos viendo muy mal el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, salvo la ligera expansión de la Terminal 3 y por el otro lado, pues no se ha hecho gran cosa, más bien nada en la Terminal de Toluca, como para que estés viendo concretarse un acuerdo que no solamente depende de Santa Lucía, sino de la descentralización aeroportuaria de la Ciudad de México que se planteó, déjame recordártelo, en la administración Fox y que nunca se cumplió. O sea, se abrieron los cinco aeropuertos y hoy por hoy el de Morelos no sirve para nada como aeropuerto comercial. El de Querétaro está muy limitado a aviones charter, inclusive el de Toluca, pues está prácticamente abandonado por costo y por problemática de la misma infraestructura, no tiene ni siquiera túneles para conectar aviones. Y finalmente tienes el de Puebla, que tiene pues algunos vuelos charteros, por ejemplo, pero en general todo el sistema aeroportuario está así. O sea, no nada más nos deberíamos fijar en qué tanto avanza Santa Lucía, sino qué tanto compromete o qué tanto avanza el compromiso de los tres aeropuertos, ¿no? Una siguiente pregunta. La propuesta que han dicho para evitar nuevos impuestos, que esto afecta a la maniobra económica que pueda tener el gobierno, de alguna manera. Pues mira, yo eso de los nuevos impuestos no se los creo, porque no tenemos un incremento en la tasa del IVA o en la tasa del impuesto sobre la renta, pero hay en la miscelánea fiscal una serie de cambios que se están proyectando en la ley general, en la ley de derechos, y también en la ley del impuesto sobre producción y servicios, que pudieran no venir en el presupuesto, pueden no venir, pero están en diferentes leyes y planteamientos que han presentado en la Cámara de Diputados y Senadores que pudieran incorporarse en el presupuesto como un incremento de ingresos. No olvides que la presión sobre los alimentos procesados es muy alta y mucho tiene que ver con la posibilidad de recaudar más. Hoy del IEPS en bebidas con contenido de azúcar se recaban alrededor de 50 mil millones de pesos y la intención es recaudar 120 mil millones de pesos. ¿Cómo va a ser? Pues subiéndole el impuesto, ¿no? Un impuesto que crearon en 2014 y que para nada desincentivado la obesidad ni la gordura, porque el problema que tenemos también es de movilidad física, de actividad física, desde los niños hasta los adultos mayores. Y el otro es que, por ejemplo, la ley de derechos está afectando ya a algunas de las bandas de telecomunicaciones. Les están subiendo durísimo el porcentaje de la nueva subasta de espectro que va a realizar el Instituto Federal de Telecomunicaciones y suben los derechos mineros y suben otra cantidad impresionante de productos y servicios. Entonces, pues agárrate, ¿no? Dicen que no va a subir ni el precio de la gasolina, pero sí de acuerdo a inflación. En el mundo cayó muy fuerte el precio de la gasolina y en México eso no lo resentimos, ¿no? Ni tampoco de la electricidad. Bien que ha subido. En ese aspecto, el tema de Pemex, por ejemplo, de la CFE, el tema de los... Voy a tener que ir, voy al aire. Ok. A ver, voy a... Un minuto. No, de Pemex, CFE, el impuesto que... El dinero que se les va a dar a estas... Para eso. Mira, esta sí es una crítica importante. La calificadora Moody's acaba de señalar que evidentemente el dolor de cabeza más importante es ese. O sea, Pemex es la debilidad de las finanzas públicas y es quien pone en riesgo el crédito soberano del país. Si tenemos una baja de calificaciones por la debilidad financiera de Pemex, que cada vez reclama mayores recursos públicos, inclusive o una menor aportación fiscal. Hoy esta representa alrededor del 8% de los ingresos fiscales cuando a principio estaba en 12, antes en 40. Te puedes imaginar esto. Los rendimientos decrecientes de Pemex son cada vez mayores y el hecho de que se esté considerando que Petróleos Mexicanos o la CFE, siendo empresas del Estado, van a ser palancas del desarrollo, parece que no consideran el grave problema financiero en que se encuentra uno y las dificultades efectivas para tener petróleo o para tener yacimientos petroleros como en algún momento fue Cantarela en México. En México se nos ha agotado el petróleo. No puede sacarle piedras al olmo, dicen, ¿no? Entonces, esta es una de las circunstancias importantes y mientras no se den cuenta de que hay que repensar estructuralmente a Petróleos Mexicanos, a la CFE y también la política energética de este país, pues lo único que estaremos esperando a ver cuánto nos cuesta esta decisión y más a finanzas públicas.